Buenas noches a todos, es un gusto para mí como directora de la Cátedra AMSI, estar hoy inaugurando la Cátedra AMSI de Pediatría. Esta actividad les cuento que hace una actividad que hemos hecho en la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Pueda Intensivo, con todos los posgrados de nuestra especialidad a lo largo del país. Hoy, como ustedes lo ven, estamos inaugurando la Cátedra de Pediatría, lo cual nos tiene muy contentos. El día de hoy, para iniciar con esta actividad, nuestros anfitriones van a ser los estudiantes y profesores de la Universidad de La Sabana y tendremos el tema vasoconstricción pulmonar hipóxica, causas y consecuencias. Lo va a presentar la doctora Jennifer Guijarro, quien es Fellow de Cuidado Intensivo Pediátrico en la Universidad. Como esta es una actividad nueva para el grupo de pediatría, les cuento que se desarrolla de la siguiente manera. La doctora Jennifer va a presentar tu conferencia magistral y tendremos a lo largo de la conferencia la posibilidad de hacer preguntas a través de la herramienta del chat de la plataforma Zoom. También pueden hacer uso de la herramienta de levantar la mano al final de la conferencia, pues tendremos cinco minutos para responder dudas y atender comentarios acerca del tema. No siendo más, entonces, los dejo con la doctora Jennifer. Bienvenidos a la Cátedra AMSI de Pediatría. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctora Marta. Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Jennifer Guijarro. Soy pediatra y residente de segundo año del posgrado de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad de La Sabana. Para mí es un placer estar esta noche aquí con ustedes y de antemano agradezco su asistencia y la invitación para hablar de vasoconstricción pulmonar hipóxica, causas y consecuencias. Esta va a ser la agenda de la noche. Iniciaré con una introducción. Seguiré con el análisis de ese mecanismo sensor-efector en la vasoconstricción pulmonar hipóxica. A continuación hablaré de lo que ocurre durante respuestas tanto adaptativas como maladaptativas y finalizaré con unos mensajes para llevar a casa. Sabemos que la circulación pulmonar tiene como función principal ese intercambio gaseoso y que el flujo sanguíneo pulmonar constituye la totalidad del gasto cardíaco del ventrículo derecho y abastece al pulmón de la sangre venosa mixta proveniente de todos los tejidos del cuerpo y que finalmente esta va a ser la que participará en el intercambio gaseoso en los capilares pulmonares. En situaciones normales los factores pasivos son aquellos que determinan esa resistencia vascular y la distribución del flujo en la circulación pulmonar. Sin embargo, en situaciones en que disminuye la PAO2 se genera una respuesta activa, lo que se conoce como vasoconstricción pulmonar hipóxica, de la que hablaremos a profundidad. La vasoconstricción pulmonar hipóxica fue identificada inicialmente por Bradford y Dean y posteriormente caracterizada por Von Euler y Liljestran quienes en 1946 publican el estudio que inició la investigación de la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Estos autores querían determinar de qué manera reaccionan los vasoconstricción pulmonares a las variaciones de los gases sanguíneos y por esto ventilaron gatos con diferentes concentraciones de oxígeno encontrando que ventilar con un 100% de FIO2 provocaba una pequeña disminución en la presión de la arteria pulmonar mientras que ventilar con FIO2 del 10% provocaba un gran aumento de la presión de la arteria pulmonar y concluyeron que esto se debía en parte a la acción vasoconstrictora directa de la hipóxica sobre los vasos pulmonares como ya lo habían sugerido Bradford y Dean en 1894. Entonces realmente la vasoconstricción pulmonar hipóxica es el mecanismo homeostático intrínseco de la vasculatura pulmonar para adaptar esa perfusión a la ventilación y de esta manera optimizar el suministro de oxígeno sistémico y refleja la vasoconstricción de las pequeñas arterias intrapulmonares en respuesta a hipoxia alveolar. Esto lo hace disminuyendo la cantidad de flujo oxígeno, de flujo sanguíneo a esas regiones pulmonares que no están aireadas y que están mal ventiladas. La vasoconstricción puede ser global en respuesta a cambios ambientales o locales secundarios a telectasias o procesos neumónicos y la evidencia funcional y anatómica actual disponible nos indica que ocurre en todo el lecho vascular pulmonar incluida esa región microvascular que contiene arteriolas, capilares y vénulas. Como sabemos, al nacer la resistencia vascular pulmonar disminuye drásticamente a iniciar esa ventilación debido en parte a la disminución de la vasoconstricción pulmonar hipóxica como consecuencia del aumento de la PAO2 y después del nacimiento las respuestas presoras a la hipoxia continúan disminuyendo probablemente debido a esos cambios estructurales postnatales en los vasos pulmonares a la liberación de moduladores endógenos como prostaglandinas y oxido nítrico lo que sugiere que el envejecimiento provoca una hiporreactividad generalizada en la vasculatura pulmonar. Este esquema representa dos unidades alveolares independientes en diferentes escenarios. Empecemos repasando lo que sería la fisiología normal en la gráfica A aquí presente en la cual las unidades alveolares están igualmente ventiladas y perfundidas y donde la relación ventilación-perfusión es igual a 1. Aquí en la gráfica C podemos observar el reflejo de vasoconstricción pulmonar hipóxica que cuando a nivel alveolar se detecta una disminución de oxígeno va a provocar una serie de moduladores que al final lo que van a conseguir es que la vasculatura de estas arteriolas pulmonares se vasoconstriñen. Esa vasoconstricción lo que va a hacer es aumentar la perfusión hacia otras unidades alveolares que están bien ventiladas y por lo tanto lo que vamos a ver es que existirá una alteración de la relación ventilación-perfusión por debajo de 1 en estas áreas que vemos donde está activa el reflejo de vasoconstricción pulmonar hipóxica sin embargo en el resto de las unidades esa relación de ventilación-perfusión subirá por encima de 1 con lo cual aunque sí vamos a tener una ligera repercusión en nuestra PAO2 final al final pues ese contenido arterial de oxígeno prácticamente no va a variar. Por su parte en la gráfica B aquí presente tenemos un ejemplo de lo que ocurre cuando este reflejo de vasoconstricción pulmonar hipóxica se ve abolido ya sea porque los sensores no funcionan correctamente o la modulación puede estar alterada. En ese momento la ventilación de esas unidades alveolares está claramente disminuida sin embargo la perfusión continúa siendo igual tanto para las unidades que están ventiladas como para las que no esto lo que consigue es un efecto shunt evidente que va a repercutir de una forma notable en el contenido arterial de oxígeno. Pero para entender completamente los mecanismos de la vasoconstricción pulmonar hipóxica es necesario analizar las relaciones entre tiempo, PO2 y magnitud de esa vasoconstricción pulmonar. Se describe que la respuesta presora ocurre en dos fases una fase 1 en donde ante una hipoxia el reflejo se desencadena en cuestión de segundos prolongándose por un máximo de 15 minutos pero que con una hipoxia moderada con el PO2 aproximada de 30 a 50 la respuesta se va a volver un poco más sostenida mientras que con una hipoxia grave menor de 30 la fase 1 termina rápidamente con niveles de oxemia casi normal y después viene una fase 2 que inicia cuando la hipoxia persiste por más de 30 a 60 minutos desencadenando un incremento en la resistencia vascular pulmonar que alcanza un pico a las 2 horas y podría tardar en regresar a una situación basal pero después de un periodo de varias horas de hipoxia grave persistente la respuesta se vuelve aún más óptima y se duplica y el incremento de la resistencia vascular pulmonar antes de que ocurra una hipoxia sigue aumentando y es lo que se cree que ocurre en este proceso existe también un debate sobre la contribución del endotelio y es sobre todo a esa fase 1 que vemos aquí a continuación y la mayoría de los investigadores han encontrado que el endotelio es necesario para provocar completamente la respuesta mediante una disminución inducida de oxígeno de oxígeno nítrico endotelial inducida por esta hipoxia y entonces ¿de qué manera censa el pulmón a la hipoxia? vemos que aquí tenemos los mecanismos de mediación de la vasoconstricción pulmonar y esto incluye mecanismos de detección de oxígeno transducción de señales y contracción muscular que son intrínsecas de esa célula del musculo viso de las arterias pulmonares y que son claramente necesarias para que se genere esta respuesta la identificación del sensor de oxígeno que desencadena esta vasoconstricción realmente no ha sido dilucidada de un 100% y ha resultado un poco difícil y lleno de controversia en gran parte porque realmente hay muchos candidatos potenciales hoy en día se reconocen una variedad de mecanismos sensibles al oxígeno que responden en diferentes rangos a PO2 pero cada uno probablemente cumpliendo funciones diferentes y las células musculares lisas de la arteria pulmonar responden a la hipoxia aumentando el calcio intracelular y si bien el endotelio puede proporcionar un componente importante de la respuesta está claro que el sensor de oxígeno clave debe residir en esa célula muscular lisa de la arteria pulmonar ahora hablaremos un poquito a profundidad de cada uno de estos mecanismos propuestos empezamos hablando de la mitocondria sabemos que la mitocondria consume la mayor parte de oxígeno dentro de la célula y generalmente se considera que funcionan como organelos de señalización de oxígeno además de productores de energía por lo tanto la mitocondria es candidata obvia para este papel de sensor de oxígeno en la vasoconstricción pulmonar hipóxica sabemos que la producción de ATP mitocondrial depende de combustibles metabólicos que incluyen glucosa aminoácidos y ácidos grasos la glucosa y los ácidos grasos se metabolizan respectivamente por la glicólisis en el citosol y la beta oxidación en las mitocondrias la glicólisis implica una serie de reacciones enzimáticas que finalmente van a producir piruvato dos moléculas de ATP y reducen dos moléculas de NAD a NADH el piruvato se lleva a la mitocondria y se convierte por la piruvato de sidrogenasa en acetil-CoA que es el sustrato clave del ciclo de Krebs y la beta oxidación de ácidos grasos en la mitocondria genera ese acetil-CoA entre el ciclo de Krebs y finalmente se genera la reducción de NAD y FADH a NADH y FADH2 estos son reoxidados finalmente en la cadena de transporte de electrones por las oxido-reductases y el citocromo C es oxidado por el complejo 4 de esta cadena en donde el oxígeno actúa como el aceptor final de electrones y se reduce a agua finalmente se da la producción de ATP por la sintetasa de ATP y es por esos mecanismos que se dice que la mitocondria es el sensor de oxígeno y clave en la producción de ATP celular el estado de óxido-reducción celular refleja ese equilibrio entre equivalentes oxidantes y reductores y se ha demostrado que la hipoxia desplaza a las células pulmonares a un estado más reducido con relaciones aumentadas de glutatión reducido y de NADH generando la inhibición de una corriente de potasio y la subsiguiente despolarización de esa célula muscular lisa pulmonar con entrada de calcio y posterior vasoconstricción también se ha sugerido que el aumento inducido de la hipoxia por NADH inhibe la descomposición del ADP ribosa-cíclico por la ADP ribosil-hidrolasa aumentando así la concentración de este y la liberación de calcio desde las reservas sensibles de reanodina en el retículo sarcoplásmico los radicales de oxígeno aunque originalmente se consideraban subproductos tóxicos del metabolismo ahora se reconocen como moléculas de señalización del músculo lisovascular y del endotelio son apropiados para considerarse como señales hipóxicas en esta célula muscular lisa de la arteria pulmonar porque pueden desencadenar muchos de los mecanismos que podrían estar involucrados en la vasoconstricción pulmonar hipóxica dado que el oxígeno es el principal sustrato de esta formación de radicales de oxígeno podría ser fácil entender que el concepto de que los radicales podrían estar disminuidos en hipoxia es la verdad sin embargo también se ha propuesto un aparente aumento paradójico en esa generación mitocondrial de radicales de oxígeno en respuesta a la hipoxia dado que la producción de superóxido va a depender de esa donación de electrones de electrones en la cadena transportadora de electrones y de componentes reducidos y que cualquier cosa que va a desplazar estos componentes a un estado más reducido se podría esperar que aumente esa generación de el superóxido finalmente sabemos que el ATP es la fuente inmediata de energía para la función celular y aunque la fosforilación oxidativa mitocondrial es mucho más eficiente que la glicólisis en la producción de ATP cuando hay hipoxia la célula muscular lisa pulmonar potencia la glicólisis por encima de la fosforilación oxidativa y se ha propuesto que la liberación inducida de calcio por la hipoxia de esos receptores de reanodina en el retículo sarcoplásmico en la célula muscular lisa pulmonar sea mediada por una concentración aumentada de este ADP ribosomal ribosil citosólico asociado a esa activación generada por la hipoxia por la AMP quinaz y entonces finalmente cómo va a responder el pulmón a la hipoxia finalmente en última instancia para que ocurra esa contracción de la célula muscular lisa pulmonar debe haber un aumento de la concentración de calcio citosólico y este calcio puede entrar desde fuera de la célula o ser liberado por el retículo sarcoplásmico y finalmente la concentración intracelular de calcio aumentada causa la contracción del músculo liso en la arteria en la en la célula muscular lisa de la arteria pulmonar de la misma manera que lo hace en cualquier otro tejido el calcio se une a la calmodulina luego al complejo calcio-calmodulina se une y activa la quinaza de cadena ligera de miocina finalmente lleva a que la actina se deslice sobre la miocina generando la vasoconstricción y como les comenté anteriormente varios estudios han encontrado que la vasoconstricción pulmonar depende de un endotelio intacto el oxido nítrico es un mediador críticamente importante en la vasodilatación la generación de oxido nítrico ocurre principalmente en el endotelio vascular y es importante conocer que la oxido nítrico sin tasa utiliza oxígeno molecular y la arginina para poder sintetizar oxido nítrico por lo que en condiciones de hipoxia la síntesis de oxido nítrico se ve reducida adicionalmente la endotelina 1 un potente vasoconstrictor pulmonar pues va a estar aumentado en el proceso de la vasoconstricción aumentando los niveles de calcio y produciendo una vasoconstricción intensa y prolongada y bueno ¿cuál es el rol fisiológico del glicocálix endotelial en esta patología? bueno sabemos que el glicocálix endotelial es acompuesto por protoglicanos como el sindecano y glipicanos y glucosaminoglicanos como el heparansulfato y el ácido hialurónico y la degradación del glicocálix endotelial que ocurre en estados de enfermedad va a desregular ese proceso de mecanosensor del glicocálix y la producción de oxido nítrico mediante la activación del sindecano que induce vasodilatación mediante la activación del ácido nítrico sintasa endotelial este grupo de investigación del departamento de ingeniería biomédica de Nueva York utilizando microscopía de fuerza atómica para aplicar fuerzas selectivamente a los componentes del glicocálix de las células endoteliales en ratas estudiaron los efectos de ese shear stress sobre el glicocálix y observaron como cada componente contribuye individualmente a la producción del oxido nítrico encontrando que la atracción sobre el glipicano 1 y el heparansulfato durante 10 minutos causó aumento significativo en la producción de oxido nítrico y veremos más adelante la importancia de este descubrimiento sobre todo en la respuesta que tiene sobre la vasoconstricción pulmonar hipóxica en procesos como el SDRA donde este mecanismo adaptativo deberá mantenerse para permitir mejorar la oxigenación ahora hablaremos de dos contextos fisiopatológicos distintos el primero será esa adecuada respuesta adaptativa del pulmón a la hipóxia y el segundo será sobre la respuesta mala adaptativa como les comenté al inicio de la charla la vasoconstricción pulmonar hipóxica es ese mecanismo homoestático intrínseco de la vasculatura pulmonar para adaptar la perfusión a la ventilación y de esta manera optimizar el suministro de oxígeno sistemático el objetivo de este estudio que les traigo era investigar el papel de la vasoconstricción pulmonar hipóxica en la reducción del flujo sanguíneo intrapulmonar y la protección del intercambio gaseoso durante la lesión pulmonar aguda inducida por ácido oleico se estudiaron tres grupos de cinco perros en cada grupo el primer grupo recibió ácido oleico únicamente el segundo grupo recibió primero una endotoxina de E. coli que se sabe que inhibe la vasoconstricción pulmonar hipóxica y minutos después recibieron la misma dosis de ácido oleico que el grupo inicial el tercer grupo recibió Carbicarb una solución que contiene bicarbonato de sodio para aumentar el pH arterial a 7,6 que también sabemos que inhibe la vasoconstricción pulmonar hipóxica luego recibieron la dosis de ácido oleico estudiando las presiones pulmonares y los gases arteriales encontraron que el ácido oleico solo aumentó las resistencias vasculares redistribuyó el flujo sanguíneo lejos de esas áreas afectadas y disminuyó la PO2 de 507 a 373 el pretratamiento con endotoxina inhibió el aumento de esas resistencias vasculares pulmonares suprimiendo así la redistribución y disminuyendo la PO2 a 105 la alcalosis ocasionó el mismo efecto y disminuyó la PO2 a 63 adicionalmente evaluaron el efecto de la reversión de esta alcalosis sobre la presión pulmonar encontrando que hubo un aumento de las resistencias arteriales con la consiguiente restauración de esa redistribución de la perfusión mejorando la PO2 a 372 y concluyen que en la lesión pulmonar inducida por ácido leico el aumento de las resistencias vasculares pulmonares consistente con una vasoconstricción pulmonar hipóxica es el mecanismo primario responsable de la redistribución de la percusión y la protección de ese intercambio gaseoso actualmente hay más de 150 millones de personas que viven en altitudes superiores a los 2.500 metros sobre el nivel del mar y existe un considerable interés en cómo estas poblaciones han logrado adaptarse con éxito a esta hipoxia como sabemos toda vida animal requiere oxígeno como aceptador terminal de electrones en esa producción de energía aeróbica y los animales han evolucionado para detectar y reaccionar a los cambios de la disposición de oxígeno un clave ejemplo de esto es la modificación post traducional dependiente de oxígeno del factor de inducción de hipoxia los factores de inducción de hipoxia desempeñan un papel esencial en la homeostasis del oxígeno facilitando el suministro de oxígeno a los tejidos en condiciones de hipoxia coordinan esa señalización intracelular en respuesta a deficiencia de oxígeno regulan la transcripción de cientos de genes en donde incluyen aquellos responsables de la síntesis de eritropoyín en el metabolismo del hierro y la síntesis y captación de otros metabolitos como los ácidos grasos y este factor se degrada en normoxemia y por supuesto en hipoxia aumenta de forma exponencial y activa factores citoprotectores que optimizan esa oferta de oxígeno a los tejidos y mejoran su utilización como sabemos la hipoxia es una alteración fisiopatológica que está prevalentemente en la sepsis y la disfunción orgánica en estos pacientes sépticos surge esa perfusión ineficaz a los tejidos de los órganos debido a un daño endotelial vascular a la disfunción celular y a la activación de sistemas de coagulación llevando un fracaso macro y microcirculatorio y además esta perfusión inadecuada va a exacerbar esa hipoxia y compromete aún más esa utilización de oxígeno celular el factor inductor de hipoxia 1 alfa desempeña un papel crucial en la sepsis y su activación está estrechamente ligada no sólo a la hipoxia intracelular sino también al proceso inflamatorio y a la regulación inmunológica y la infección de las células endoteliales por microorganismos patógenos como lo vemos aquí en la figura desencadena la activación de la vía del factor nuclear capa beta lo que resulta en niveles elevados de este factor inductor de hipoxia 1 alfa y durante la sepsis esta activación va a regular la respuesta adaptativa del huésped a la hipoxia e influye también en la liberación de mediadores inflamatorios y ahora hablaremos de qué ocurre cuando se presenta una respuesta mal adaptativa a la hipoxia la desventaja de la vasoconstricción pulmonar hipóxica radica en ese papel en la hipertensión pulmonar asociada a las alturas y el edema pulmonar de las alturas como les comenté una gran población humana habita entornos de alta altitud y además cada día hay personas que viajan a esas altitudes elevadas ya sea por turismo motivos recreacionales y esto cada día aumenta más claramente la altitud es uno de esos entornos que consideramos extremos que se caracteriza por muchos desafíos en donde claramente la hipoxia alveolar es el desafío más prominente entre ellos el edema pulmonar de las alturas es una forma potencialmente mortal de edema pulmonar no cardiogénico que puede desarrollarse tanto en niños como adultos sanos durante los primeros días después de un ascenso rápido de altitudes elevadas se genera una vasoconstricción pulmonar hipóxica exagerada con elevación de la presión pulmonar y es la característica definitiva de esta entidad los sujetos que son susceptibles al edema pulmonar de las alturas muestran una distribución que es desigual de ese flujo sanguíneo pulmonar en respuesta a la hipoxia aguda esto que va a generar conduce a que haya un flujo sanguíneo que va a ser reducido en esas regiones pulmonares donde haya una vasoconstricción más fuerte y va a haber una sobrepercusión en aquellas regiones con una vasoconstricción pulmonar un poco más débil aumentando rápidamente la presión de la arteria pulmonar que estresa y distiende la pared de las arterias y en poco tiempo estos cambios exceden esa capacidad de la arteria pulmonar resultando en la ruptura de la membrana basal y la barrera albiolocapilar provocando el edema pulmonar no cardiogénico característico es un esquema donde podemos observar fisiopatológicamente los objetivos de posibles agentes farmacológicos para prevenir o revertir esa vasoconstricción pulmonar hipóxica tenemos los receptores de endotelina 1 A y B que pueden ser bloqueados por antagonistas de estos receptores como el bosentán y de esta manera inhibir esa contracción inducida por hipoxia en la célula muscular lisa pulmonar de manera similar los niveles de óxido nítrico podemos restaurarlos mediante la infusión de la arginina que es utilizada por la óxido nítrico sintasa como sustrato o simplemente mediante la inhalación del óxido nítrico y para prevenir esa degradación del GMP cíclico en la arteria pulmonar lisa en la célula muscular pulmonar lisa podemos usar los inhibidores de la fiosfera y esterasa 5 como el sildenafil además podemos utilizar inhibidores de canales de calcio para inhibir esa entrada de calcio a la célula y dentro de estos medicamentos encontramos el nifedipino todos estos son medicamentos que podemos usar para tratar de manejar el edema pulmonar de las alturas sin embargo el descenso en la altitud sigue siendo el objetivo principal de cualquier plan de tratamiento relacionado con edema de las alturas pero también se recomienda el oxígeno por medio de CIPAP como tratamiento de primera línea ya que se ha demostrado que mejora el intercambio gaseoso al proporcionar presión positiva al final de la aspiración manteniendo el reclutamiento alveolar y estableciendo una mejor interfaz alveolo capilar este reporte que les traigo aquí es un reporte de casi una paciente de 12 años que viajaba con sus padres desde su hogar Houston, Texas a unas vacaciones a esquiar a las montañas rocosas de Nuevo México con su familia tenía antecedente una reparación de una CIB a los 18 meses de edad con una hipertensión pulmonar severa prequirúrgica que resuelve después de la cirugía a las pocas horas de la llegada a las montañas rocosas desarrolla tos seca y a la mañana siguiente desarrolla empeoramiento con dificultad respiratoria la llevan a la clínica local e ingresa con cianosis periférica bradicárdica con una saturación de 40% taquimnea y alteración del estado de conciencia extertores y una radiografía que mostró un claro edema pulmonar bilateral sin infiltrados le inician oxígeno por máscara de no reinhalación sin mejoría poco tiempo después inician manejo con CIPAP con FIO2 del 100% y una PEP de 10 y poco tiempo después la paciente empieza a mejorar con mejoría de la estado de conciencia y una marcada mejoría de la saturación de oxígeno el ecocardiograma al ingreso mostró una presión de la arteria pulmonar de aproximadamente 77 milímetros de mercurio con cambios a nivel del ventrículo derecho con engrosamiento y dilatación es ingresada a UCI y le continúa manejo con el CIPAP y en 48 horas hay resolución del cuadro clínico y de la hipertensión pulmonar esta revisión sistemática publicada en Pediatric Pulmonology del grupo de investigación colombiano en la cabeza del doctor Santiago UCROS se enfocó en el edema de las alturas que ocurre en niños y adolescentes dentro de los hallazgos más destacados se encuentra que el punto de altitud con mayor frecuencia para el riesgo de desarrollo de edema de las alturas es 2.500 metros sobre el nivel del mar y actualmente pues reconocemos estos tres subtipos el edema clásico el de reentrada y el edema de los residentes el clásico ocurre en pacientes que habitualmente viven a baja altitud y viajan a altitudes elevadas el de reentrada ocurre en individuos que viven a gran altitud viajan a baja altitud y vuelven y regresan a su altitud de origen y el de residentes se desarrolla sin cambios en la altitud en pacientes pues en residentes de grandes altitudes la incidencia máxima de edad lo observaron en niños entre 6 y 10 años y pues para explicar la baja incidencia en lactantes se podría hipotetizar que realmente lo que ocurre es que vivir en altitudes elevadas durante algún tiempo sería necesario para desarrollar esa remodelación vascular y siguiendo pues esa teoría los niños que tendrían mayores grados de engrosamiento arterial desarrollarían esa vasoreactividad pulmonar exagerada y son los que más riesgo tendrían pues de presentar el edema pulmonar de las alturas hubo un predominio claramente por el edema de reentrada y la tasa de mortalidad fue un 1.4% en general si el edema de las alturas se reconoce y se trata tempranamente con oxígeno el pronóstico es bueno sin embargo el edema de las alturas puede resultar en un número significativo de muertes en áreas que son remotas o incluso en ciudades si los pacientes no son diagnosticados y tratados oportunamente la susceptibilidad está ciertamente relacionada principalmente con la altitud y la velocidad de ascenso pero hay algunas personas que desarrollan edema recurrente y se han descrito mutaciones genéticas pacientes con cardiopatías congénitas infecciones respiratorias donde se aumenta la permeabilidad capilar la obstrucción la apnea obstructiva el sueño también es un factor de riesgo y los niños con trisomía 21 pueden tener un riesgo también aumentado probablemente sea secundario pues que tienen mayor riesgo de hipertensión pulmonar reactividad vascular pulmonar y enfermedad cardíaca congénita con apnea obstructiva del sueño a diferencia de los adultos no hay indicación para la profilaxis del edema de las alturas en pediatría y algunos autores describen el uso de oxígeno suplementario profiláctico y el ascenso lento y que hemos aprendido de el SRA y el COVID en cuanto a la vasoconstricción pulmonar hipóxica lo primero es que como lo describe el doctor Gattinoni no toda la lesión pulmonar aguda se comporta igual durante la pandemia del COVID-19 en Italia el doctor Gattinoni y su grupo de investigación observaron que los pacientes con neumonía por COVID a pesar de cumplir con la definición de Berlín de SRA presentaron una forma atípica de ese síndrome que no respondía al manejo usual de SRA severo que era usando PDPs altas la característica principal que observaron era una disociación entre esa mecánica pulmonar relativamente preservada y la gravedad de la hipoxemia y el Schont una discrepancia tan amplia prácticamente nunca se ve en la mayoría de los casos de severos de SRA en adultos y una posible explicación puede ser que hay una pérdida de la regulación de la percusión pulmonar y de la vasoconstricción pulmonar hipóxica y si este es el caso se debe ser cuidadoso con la titulación del PDP ya que PDPs tan altos que sobredistiendan el alveolo bien ventilado va a generar colapso vascular en esas zonas que llevarán a que aumente la percusión en áreas menos ventiladas y de esta manera es como empeora el Schont y la hipoxemia además se debe tratar de ventilar con volúmenes corrientes que no deben superar a los 6 SC por kilo ya que al tener una compliance que es prácticamente normal aumentar este volumen corriente podría generar también su redistensión alveolar hay casos de SRA que presentan una marcada de hipoxemia sin claros infiltrados pulmonares en pediatría ya nosotros veníamos viendo este fenómeno en pacientes con bronquiolitis graves con radiografías negras no blancas en las que inicialmente pensábamos será que esto se trata de una disociación clínico radiológica y en los pacientes que terminaban requiriendo ventilación mecánica y en quienes el PDP claramente empeoraba esa hipoxemia aquí vemos la relación de la PAFI durante la titulación del PDP en pacientes con SRA con cortocircuito moderado a severo y sin cortocircuito a través de un foramen oval permeable las derivaciones de derecha izquierda a través de foramen oval permeable que puede ser común en los pacientes pediátricos puede ocurrir en el síndrome distrés respiratorio agudo como resultado de esa hipertensión pulmonaria a la ventilación mecánica con presión positiva y ese shunt es una de las causas por las cuales puede empeorar la hipoxemia y está asociada con una mala respuesta a elevar el PDP esta gráfica de la representación de los cambios de la resistencia vascular pulmonar en relación con los cambios del volumen pulmonar vemos como la presión a nivel alveolar se modifica durante el ciclo respiratorio con aumento o con la disminución de los volúmenes pulmonares y no solamente afecta la resistencia vascular pulmonar sino que también a los flujos sanguíneos regionales pulmonares y claramente el entendimiento de la fisiopatología de la hipoxemia es absolutamente clave para establecer la estrategia terapéutica más adecuada en cada paciente por lo tanto ante una hipoxemia severa con una radiografía de tórax sin claros y extensos infiltrados bilaterales el shunt podía deberse a una afectación vascular y esto podríamos explicarlo por dos causas pues porque aumentó la resistencia vascular pulmonar generando un shunt de derecha e izquierda a través de un foramen oval permeable como lo vimos anteriormente o por una alteración de ese reflejo de la vasoconstricción pulmonar hipóxica como hemos hablado durante toda la charla este reflejo se activa en un intento de redistribuir el flujo vascular hacia las zonas mejor ventiladas sin embargo existen situaciones que pueden alterar dicho reflejo y afectar y agravar la hipoxemia la alteración del reflejo de la vasoconstricción pulmonar hipóxica se ha estudiado en modelos experimentales donde se plantean otras teorías explicativas como la presencia de endotoxinas la producción incrementada de vasodilatadores como el oxido nítrico por la lesión endotelial como vimos previamente o por infecciones virales como lo vemos frecuentemente en pediatría y se han desarrollado diversos estudios para esa optimización del reclutamiento vascular y en ese derecha se le ha logrado optimizar la redistribución del flujo vascular mediante la aplicación simultánea de sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras la idea aquí de esta combinación es generar una vasoconstricción pulmonar hipóxica de manera farmacológica por una parte el oxido nítrico inhalado lo usaremos para vasodilatar y mejorar la perfusión de esas áreas que están mejor ventiladas sin embargo como sabemos hay una liberación de mediadores vasodilatadores en zonas no ventiladas que empeora el shunt al añadir un vasoconstricción sistémico va a vasoconstriñir esas áreas no ventiladas mientras que las que están bien ventiladas se van a mantener abiertas compensadas por ese oxido nítrico y de esta manera podemos mejorar el shunt y la oxigenación y es precisamente lo que demostraron estos autores con el uso de la combinación de oxido nítrico inhalado y almitrina que es un vasoconstricción pulmonar en pacientes con COVID y SREA con distensibilidades relativamente conservadas a pesar de hipoxia lo que sugería que lo que ocurría era una alteración de la vasoconstricción pulmonar hipóxica encontraron que la combinación de oxido nítrico inhalado y almitrina superó al oxido nítrico solo en cuanto a la mejora de esa oxigenación donde la Pafi varió de 102 basal subió a 124 en oxido nítrico solo y subió en 180 con la combinación de ambos y el efecto equivalente a la almitrina se logra también con la noradrenalina siendo este último el que tiene mejor perfil de seguridad y aplicabilidad y si a estos dos vasoactivos le sumamos el impacto del prono pues el resultado va a ser mucho mejor y tenemos señales que en pediatría eso también puede ser verdad este estudio tuvo como objetivo determinar si la respuesta positiva al oxido nítrico inhalado está asociado con una disminución tanto en mortalidad como en duración de la ventilación mecánica en ese área pediátrica se evaluaron índices de oxigenación con el oxido nítrico inhalado haciéndole un seguimiento y evaluaron tanto la mortalidad como la duración de la ventilación mecánica realmente el análisis univariado no mostró diferencia en la mortalidad sin embargo los días de ventilación mecánica sí fueron significativamente menores en los pacientes que respondieron al oxido nítrico finalmente les traigo estos mensajes para llevar a casa en la vida todo tiene una causalidad más no una casualidad y toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa y esto es precisamente la fisiopatología de la vasoconstricción pulmonar hipóxica durante los últimos 20 años nos ha quedado claro que los mecanismos esenciales de sensores traducción y efectores responsables de este proceso residen en el músculo liso de la arteria pulmonar sin embargo sigue siendo un reto conocer su mecanismo bioquímico exacto la aparición de esta vasoconstricción pulmonar hipóxica en todo el reino animal sugiere que estamos ante una ventaja evolutiva de adaptación y recordemos ante una hipoxemia grave con una radiografía sin claros y excesos infiltrados bilaterales la hipoxemia y el sol podrían deberse a una afectación vascular tratar de redistribuir el flujo vascular con el uso concomitante de vasoconstricciones vasoconstrictores pulmonares y el óxido nítrico podría ser de utilidad y recordemos que el uso de PEP alto en esta fase de la enfermedad podría ser contraproducente ya que puede aumentar esa sobredistensión alveolar y el espacio muerto finalizo con esta frase para reflexionar enfrentar a la hipoxia no se trata de aumentar el suministro de oxígeno sino mejorar su utilización espero haber simplificado este concepto y haberlos llevado a una claridad muchísimas gracias a todos por su atención muchas gracias doctora Jennifer por su conferencia muy clara la exposición que has hecho desde la fisiopatología hasta la utilidad y el manejo clínico que se le puede dar a estos pacientes inclusive la fisiopatología que comparten tanto en los niños como en los adultos a partir de este momento tenemos un espacio entonces para preguntas y comentarios en el chat por ahora no tenemos ninguna pregunta si alguien del público quiere participar puede hacerlo en este momento levantando la mano muchas gracias doctora hola marta es que estoy intentando encontrar la manito pero no la dejo por ninguna parte hola bayron adelante hola jennifer muchas gracias por tu conferencia muy muy completa yo siempre he tenido una pregunta y una observación en cuanto a esto yo no sé marta y el resto o tú que opinas y es uno fisiopatológicamente más o menos puede llegar a entender lo que está pasando cierto y sospechar la vasoconstricción pulmonar hipóxica pero hay un punto que a mí me preocupa mucho cuando empezamos a pensar en el actuar del oxido nítrico y son dos puntos uno uno entiende que el pulmón es demasiado heterogéneo cierto y en el contexto del SREA pues vamos a tener zonas bien ventiladas otras no tanto entonces no sé qué tan útil puede ser el oxido nítrico se vuelve una cosa como muy de ensayo y error pero al final desde la fisiopatología pues no tienes de otra cierto sería oxido nítrico y ver qué pasa los que tienen a la mano oxido nítrico hay personas que no lo tienen pero en ese orden de ideas uno dice bueno lo puedo poner ver qué pasa y uno se da cuenta cuando funciona el oxido nítrico funciona inmediatamente y el paciente cambia todo y oxigena mejor y mejora la hemodinamia mejora todo y nosotros lo hemos tenido toda la vida con los cardiovasculares y con los pacientes con las hipertensiones pulmonares tan importantes que tenemos nosotros el bronchiolítico grave el compromiso pulmonar intersticial etcétera yo no sé si pasará lo mismo en los adultos en el epocuoso o lo que se vio con el COVID cuando hay compromiso de la función ventricular que tan buena idea sea poner nítrico cierto porque se le puede uno ir para el otro lado y genera se llama pulmonar y todo esto entonces en toda tu búsqueda y en todo con los tecas al lado con mucha gente de afuera del tema también qué opinión hay frente a esto cierto porque yo pienso que eso es de mucha cautela si el corazón no es tan bueno yo me imagino que en adultos la función ventricular estará más comprometida también a nosotros lo vemos mucho entre más pequeños peor y en el paciente cardiovascular que tú sabes que puede tener cierta situación en ese acomplamiento ventrículo arterial cuál será la recomendación con esa libertad entre comillas de la opción a sabiendas que puede que no te sirva para nada en el contexto de esa heterogeneidad pulmonar y que si tengas un efecto del etéreo para la función cardiovascular y una vez más gracias por tu presentación bueno muchas gracias doctor bueno de todo lo que estudié y los artículos que han demostrado el uso de óxido nítrico como efecto beneficioso primero que todo es tener claro en qué pacientes me puede beneficiar el óxido nítrico claramente el paciente en donde pues predomina el infiltrado intersticial donde yo no tengo una sospecha que la vasoconstricción pulmonar hipóxica pues sea la alteración principal que me está llevando aumento del shunt y una hipoxemia severa pues ese paciente no se va a beneficiar del óxido nítrico entonces primero es la sospecha clínica de que estamos ante una alteración en la pues vasculatura pulmonar que nos está generando esta hipoxemia y lo segundo es el ensayo lo que hacen clínicamente es el inicio del óxido nítrico unos lo empiezan a 10 partes por millón otros lo inician a 20 partes por millón se hace un análisis máximo a la hora si el paciente no mejoró un 20% o no hubo un ascenso de al menos 20 milímetros de mercurio de la oxigenación ese paciente no es respondedor a oxido nítrico ese paciente no se beneficia y es indicado quitar el óxido nítrico inmediatamente y otra de las propuestas que se hace pero siento que no es como factible en todos los escenarios es hacer ecocardiogramas entonces en los lugares donde tienen la accesibilidad a ecocardiograma con un cardiólogo experto utilizan de entrada el ecocardiograma para ver cómo está la presión pulmonar en el momento antes de iniciar el óxido nítrico Bayron y tu experiencia con el uso del óxido nítrico ¿cuál ha sido? Martica nosotros tenemos como esa misma conducta nosotros tenemos los cardiovasculares porque tenemos mucho niño con cardiopatía congénita y ahí la función en la mayoría de estos hay que estar muy vigilantes de qué tan buena función tengan entonces lo que sí procuramos hacer es poder tener una ecoprevil eso por varias razones uno para poder saber cómo esto se funciona intentar ver cómo se está acoplando y todo esto y dos para efectos de glosa también porque cuando lo ponemos en el no posoperatorio cardiovascular que ahí no hay ningún problema en el posoperatorio cardiovascular uno lo puede ordenar y no pasa nada es un gallo es un gallo la glosada entonces ¿por qué lo puso? si en un invima y en un índice y el consentimiento informado y tal y lo que si hacemos es entonces estar muy pendiente de cómo está el gasto cómo está la función hacerle el seguimiento y lo que sea Jennifer no esperamos tanto esperamos media hora es que la respuesta la gente no mejoró porque eso es inmediato es que eso se ve de uno en adultos pasa lo mismo la respuesta es muy rápida entonces no mejoró no mejoró chao pues lo quitamos de una porque además es costoso no te lo pagan pues es muy difícil entonces media hora máximo y eso lo hacemos en ambos en los cardiovasculares y en los no cardiovasculares pues yo te decía yo no sé ustedes cómo les va con todo el cuento de la función porque lo que hacemos nosotros es que entre tanta hipertensión pulmonar que tenemos en los lactánticos pues uno se la juega ¿cierto? uno dice bueno pues hagámosle puede ser por vasoconstricción pulmonar hipóxica puede ser porque está muy hipertenso pulmonar también y es como la diatroaventura entonces póngale el nítrico a ver cómo nos va para que uno termine en eco no terminamos haciendo otras medidas etcétera pero pero lo quitamos rápido o sea si no mejoró no mejoró y lo quitamos pronto y estando muy pendiente cómo es la función intentamos tener el eco a pie de cama el eco nuestro es de las dos usis nosotros tenemos en el mismo piso las dos usis las adultos y nosotros entonces lo tenemos allá a pie nuestro y miramos cómo está y si no mejoró lo quitamos inmediatamente si no hemos ningún cambio tampoco a nivel hemodinámico lo quitamos lo quitamos y no perdemos tiempo con eso y lo otro es lo que dice Jennifer pues jugársela ¿cierto? al principio es muy difícil lograr entender cómo quiero vasoconstricirlo pero vasoconstricirlo y tratarlo también entonces como que el equipo entienda qué estamos haciendo para que no lograr que uno esté inventando locuras y para ver qué pasa entonces creo que esa parte también es fundamental al principio es muy difícil que el grupo como que entienda por qué estamos haciendo eso pero pues ya uno les explica y ponemos la norepa y ponemos el lítrico y vemos qué pasa cuando nos va bien eso es inmediato y listo ¿cómo hacen ustedes? ¿o qué? pues también se usa más primero no hay como amplia disponibilidad del nítrico en las unidades de cuidado intensivo de adultos tiene más uso también en los en los pacientes cardiovasculares y no es un tratamiento de primera ni de segunda línea o sea creo que es muy parecido realmente el enfoque que se usa es cuando cuando ya se han agotado muchas herramientas y también lo que vemos es que la respuesta en general es muy rápido o sea uno ve y como nosotros también hacemos pues el eco entonces ve uno que la respuesta es rápida y si no también rápidamente se desmonta a los que les sirve les va muy muy bien pero realmente lo usamos muy poco lo usamos muy poco en ese área con toda la experiencia que tuvimos pues en COVID creo que fueron contados los casos que pudimos pues que pudimos usarlo muy 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 poquito a pesar del gran volumen de pacientes tiene toda o sea creo que no nos queda la duda que si uno piensa en la fisiopatología como lo acaba de explicar ampliamente Jennifer uno piensa que en muchos pacientes puede tener puede tener un uso lógico un uso basado en la fisiopatología pero en la realidad del día a día es que es que lo usamos poco realmente cierto yo siempre he pensado es esa parte en como se tabuliza tan rápido cierto y uno al final no sabe que tanto pulmón sano tienes es que tanto te va a servir es muy esterogéneo claro exacto entonces creo que uno dice como bueno déjame el chance porque pues es que no tienes más tampoco entonces cuando lo usas es porque has agotado ya primera, segunda, tercera línea de manejo y pues te lo juegas y me imagino que los niños pues será una decisión una decisión más más difícil por la premura pues de de los chiquitos sí, sí pero es pero sí igual Jennifer lo explicó demasiado bien fisiopatológicamente uno diría pues esta es la herramienta pero tiene toda la pero lo que dice tú al final es que es un problema también el costito entonces termina uno como bueno ya intentemos a ver cómo le va pero sí estuvo yo creo que es tal cual como Jennifer lo mostró y lo que tú estás diciendo nosotros lo hacemos idéntico igual igual bueno Jennifer te agradezco una vez más por haber sido la anfitriona el día de hoy por haber inaugurado la cátedra de pediatría a ti y al programa de la Universidad de la Sabana que han invitado todos los otros fellows para participar en esta actividad que se ha pensado siempre como un enlace entre la Asociación Colombiana de Cuidado Intensivo y los posgrados de nuestra especialidad también obviamente abierto para los posgrados en pediatría les recuerdo que estamos a un mes prácticamente del Congreso Nacional en Pereira los esperamos el programa de pediatría está lleno de muy buenas conferencias de actividades muy interesantes para todos no siendo más entonces hasta la próxima cátedra AMSI y recuerden que AMSI somos todos hasta la próxima muchas gracias a todos hasta luego un placer chao a todos Martica Jennifer muchas gracias gracias a todos por conectarse gracias